Pues nada, muchas gracias a todos por este evento tan maravilloso que estamos disfrutando. Para mí es un placer estar contigo, Maca, hoy aquí. Y vamos a empezar a hablar por la actualidad. Hay tanto hype, tanto boom, el chat GPTV vino a cambiarnos la vida, ahora estamos con muchas aplicaciones de inteligencia artificial al alcance de los usuarios, de todos. No es una cosa de empresas o de tecnólogos, sino que está al alcance de todo. ¿A dónde nos lleva este boom? Bueno, primero de todo, yo también, para mí es un placer estar contigo. Katy, no te conocía mucho y estos días nos hemos conocido. Y la verdad que me has parecido una mujer muy interesante. Estoy súper contenta de estar aquí. Hemos tenido antes del evento una comida con las participantes. La verdad que has tenido una comida mágica. Ya sabéis que yo pienso que las mujeres somos mágicas. Pienso que una de las diferencias entre la máquina y el ser humano es que creo que el ser humano no va a ser tan inteligente o va a ser capaz de hacer tantas cosas como las máquinas, pero creo que el ser humano tiene una magia que las máquinas nunca van a poder tener. Contestando tu pregunta, nosotros, después de las charlas que ha habido ahora, que todas han hablado un poco de lo que tú y yo vamos a hablar, ahora estamos en un momento un poco de duda. Hay quien piensa que todo esto nos va a llevar a muy buen camino. Muchos de nosotros estamos usando la inteligencia artificial como ChatGPT y yo, por ejemplo, soy una usuaria de todos los días, varias veces al día. A mí me ha facilitado muchísimo la vida. Es verdad que ya se ha comentado que tú sacas mucho de esa inteligencia artificial en la medida en que tú tengas una base. O sea, si yo utilizo ChatGPT o lo utiliza mi hija de 15 años, la diferencia de a lo que se llega es muy grande. Entonces, eso tiene un poco como... Estamos en muchos casos metidos en un... Como en un círculo peligroso que sin darnos cuenta las cosas se nos están metiendo en nuestra vida. Están entrando por una puerta que estamos abriendo los mayores, pero van a salir por una puerta que van a abrir los jóvenes. Y no es lo mismo los jóvenes que los mayores. Hemos hablado también mucho aquí, se ha hablado de la diferencia de edad. O sea, para mí la clave de todo esto es que es lo que los niños que están por nacer se van a encontrar cuando nazcan. Entonces, lo que para nosotros, o sea, nuestra realidad no va a ser su realidad. Y para ellos, el mundo en el que ellos nazcan va a ser su mundo. Y si ellos no tienen que pensar porque tienen una inteligencia artificial que ya piensa por ellos, pues ellos no van a aprender a pensar. Y no pasa nada porque es su vida. O sea, que es todo como un círculo un poco peligroso en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces cuando intento pensar al futuro, al futuro, ¿no? Pues digo, bueno, suponer que esto es así, ¿no? Que nosotros, los niños van a nacer dentro de unos años en un mundo donde la realidad virtual sea parte de su vida. O sea, van a tener dos espacios donde vivir, el virtual y el físico. Y luego van a tener una relación con la inteligencia artificial muy distinta a la que tenemos nosotros. Ellos van a reconocer eso como parte de su vida y donde no tengan que hacer algo no lo van a hacer. Entonces, si eso es así y durante muchos años pasa, ¿qué podría llegar a pasar en el extremo? Pues que algún día nos quedáramos sin energía. Y entonces no habría inteligencia artificial. Y entonces volveríamos a un ser humano de hace millones de años. Entonces, a veces pienso que esto realmente puede ser algo que pueda pasar. Confío mucho en la evolución del ser humano y que al final siempre nos enfrentamos a lo que nos toca enfrentarnos. Pero sí que creo que todas estas cosas y que esa distancia que hay, esa puerta que se abre en un lado y que se abre por el otro lado, eso creo que es algo que tendríamos que ver cómo manejar. Que a veces pienso que es difícil de manejar. Es complicado sobre todo porque no tenemos la madurez ni el recorrido suficiente para saber cómo controlar o cómo moldear esto para que realmente el provecho sea en favor de generar personas pensantes, que no perdamos esa capacidad, como lo has dicho, de pensar y que realmente sea una ayuda, que nos haga la vida más fácil. Y pensando en hacer la vida más fácil, siempre compartes el link de información sobre casos de uso que puedan ser muy interesantes o causen impacto real en la sociedad, en las empresas. Según tu punto de vista, que esto ya es, no el futuro, está aquí. Estamos hablando de lo que tenemos en las manos. Las empresas, ¿qué casos de uso están utilizando de inteligencia artificial con impacto real en el sector, en sus funciones, que sean una realidad, que nos encontramos en el mercado, en esta realidad? Tú a veces compartes acerca del ROI, de cómo afecta en el marketing. Pues cuéntanos un poco cómo lo ves, en qué empresas, en qué sectores, qué funciones. Las empresas están intentando transformarse digitalmente para poder utilizar los datos con mucha velocidad y poder tener un contacto con sus consumidores clientes o empresas clientes en tiempo real y tener todo eso de alguna manera funcionando. Entonces, ¿qué está pasando en las empresas? Pues, primero, que la transformación digital no es algo que tú vayas a poder hacer de manera rápida. Uno. Dos. Puedes tardar dos años en transformar tu empresa porque tienes que ir transformando cada una de las piezas de tu compañía. Y tres. Esa transformación, ya sabemos, que no va a tener ningún final porque con la velocidad a la que va todo, en realidad esa transformación va a ser una transformación continuada. Entonces, ¿qué están intentando hacer las empresas? Bueno, pues, lo que están intentando es ir transformando algunas piezas. ¿Cuál es la clave? O sea, para mí, ¿qué es transformar una pieza en transformación digital? Es conseguir que una parte de tu compañía trabaje con millones de datos de cualquier tipo en tiempo real. ¿Cuál es la clave? Que cuando tú tienes una pieza transformada, esa pieza, la única manera que tiene de funcionar bien es conectada con otra pieza, que también tienes que transformar. Por eso la transformación digital genera mucha frustración en las compañías porque muchas veces te gastas dinero, te gastas dinero, transformas las cosas y sientes que no está funcionando. Pero no es que no funcione, es que todavía tienes que transformar otra serie de precios que están conectadas con esa. Entonces, todo eso hace que sea complicado porque además, como profesionales, generalmente lo que yo me encuentro es que tengo que solucionar todo lo que solucionaba antes, más además ahora tengo que hacer toda la transformación para ayudar a mi empresa en la transformación digital. Tengo que salvar el hoy, pero además tengo que estar en el mañana. Y eso hace que todo sea complicado. Por ejemplo, la segmentación de clientes, que es una cosa que vosotros hacéis en Keyrus. Todo lo que vosotros hacéis en Keyrus se puede llevar a la transformación digital. La segmentación. Antes se hacía una segmentación y más o menos la podías tener por 4 o 5 años. Ahora la clave es que esa segmentación tiene que ser dinámica, en tiempo real, para saber que de un momento a otro puedes tener segmentos que te cambian porque las personas te cambian y porque tienes acceso a ese dato en tiempo real. ROI, también la clave. Y esto tiene un punto interesante. El ROI me interesaría tenerlo en tiempo real. Lo tengo en tiempo real con la parte digital, pero no lo tengo en tiempo real con los otros medios y otras acciones de marketing. ¿Podríamos tener un ROI en tiempo real? Podríamos tenerlo desde el punto de vista tecnológico. Pero, ¿qué sucede? Que no es solamente que nuestras compañías se transformen tecnológicamente y digitalmente, sino que nuestros proveedores también tienen que estar perfectamente transformados. Si yo, mi dato de medios viene de la agencia y la agencia todavía no tiene esa rapidez porque depende de las teles, depende de los exclusivistas y de una serie de compañías, pues entonces también sientes que eso también te está fregando. Entonces, todo eso hace que sea complejo y que todos estemos agobiados. A esto se suma lo que decía, me parece que era Maite, el tema de que uno siente que lo tiene que aprender todo. ¿Por qué nos pasa esto? O sea, nosotros no tenemos una plena confianza en la máquina. Nosotros hemos nacido en un mundo de seres humanos pensantes. ¿Qué significa? Pues que tenemos esa necesidad, o sea, todos tenemos la necesidad de decir voy a entender esto, tal, vale, la máquina va a hacer esto, porque además si no lo piden, a lo mejor van a decir que yo no soy, que la máquina es más lista, entonces a lo mejor me van a echar de mi trabajo. Entonces, estamos todos un nivel de estrés tan alto, tan alto, o sea, ya no sabemos qué estudiar, no sabemos qué hacer. Entonces, fijaros, la noticia buena es que ¿qué es lo que tiene que pasar para que nosotros recuperemos nuestra vida y dejemos de estar como estamos? Lo que va a pasar, gracias a Dios, y es que a medida que el avance tecnológico va a toda velocidad con la aceleración que va, la clave es que las máquinas, o sea, que nosotros deleguemos en las máquinas y nosotros vamos a delegar las máquinas a esa misma velocidad, porque ya delegamos, siempre pongo este ejemplo, en el algoritmo del GPS del coche, ¿a quién le preocupa entender o no entender el algoritmo GPS del coche? A nadie, tenemos una fe absoluta, pues eso va a pasar, eso va a pasar con el resto de cosas. ¿Y cuál es la buena noticia? Que solo a medida que nosotros vayamos delegando en las máquinas, recuperaremos nuestra vida, esa es la buena noticia. No es que las máquinas nos van a sustituir, no, 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 para nada, porque otra gran cosa que últimamente digo y que es una cosa interesante es que hay dos tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial industrial y la inteligencia artificial que trabaja con humanos. La primera es perfecta, la haces, la dejas ahí, funciona perfectamente. La segunda no, la segunda la dejas ahí un rato con los humanos, caóticos y erráticos, y deja de funcionar, no funciona bien. ¿Y entonces qué tenemos que hacer los humanos? Estar ahí así, vigilando. Y eso es mucho trabajo. Entonces yo espero que todo esto nos lleve a vivir una vida más tranquila que la que vivimos ahora, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ya nacen en un mundo donde eso que para nosotros es extraño, para ellos sea lo habitual, y que tengan vidas compartidas con las máquinas, pero vidas más felices. Me he ido totalmente del tema, tío, es un desastre. Pero no pasa nada porque es un punto que es divino. Yo tengo dos hijos de ocho años que no entienden mi trabajo porque para ellos los algoritmos, Alexa, Siri, todo es tan natural que ellos no piensan que es que hay una persona humana por detrás que lo tuvo que programar, ni que la recomendación cuando se meten a ver sus vídeos, la película que les recomiendan, tiene un algoritmo atrás, con lo cual ellos ya nacieron así, ya ellos lo ven todo así, cosa que a nosotros todavía nos cuesta. Y su cerebro no va a ser como nuestro cerebro. No. Su cerebro va a ser... Las conexiones son diferentes. Y eso es lo que nos pasa muchísimo desde Queirus cuando vamos a visitar empresas para retomar el ámbito empresarial, y le hablas de inteligencia artificial a los directores incluso de tecnologías, y es como que les da vértigo. Y dicen, ¿yo? ¿Esto para qué? Si yo tengo aquí mi cuadrito de mando, tomo mi decisión en base al pasado, a mí no me hables de esto. ¿Y será que la inteligencia artificial no es para todas las empresas? ¿O la madurez tecnológica priva mucho de que empresas invierten o no tienen miedo a que no está gobernada del todo o que hay gaps entre esa gobernanza? O lo que hablamos en la mesa anterior, de que podía quitar el trabajo a los humanos, y por eso es tanto el miedo de los directores de embarcarse en proyectos de inteligencia artificial, que les puede ayudar tantísimo, que fiel convencida, que la inteligencia artificial llegó, se quedó, y el que no se suba a este carro tendrá problemas. Sí, o sea, yo mi pensar es que la inteligencia artificial está ahí y va a estar ahí, y todas las empresas la van a utilizar. Porque no utilizarla te va a llevar a tardar, y tardar significa fracaso. Porque lo que la gente va a pedir es que nosotros somos dos tipos de humanos, los que trabajamos y los que vivimos fuera del trabajo. Es curioso, es curioso, ¿eh? Sí, el adaptado y el que somos naturalmente. Efectivamente, naturalmente. Y el adaptado está en el trabajo. Eso es, ¿naturalmente tenemos algún miedo a las máquinas? No. ¿En nuestra vida de ocio tenemos miedo a las máquinas? Ninguno. En nuestro trabajo todos estamos panicados. Qué poco sentido, pero es así. Total. Entonces, yo creo que esto va a estar aquí, o sea, es que lo tengo claro. O sea, yo cuando trabajo con ChatGPT, por ejemplo, mirad, a mí lo que más le mando a hacer, yo más o menos pienso un post, y luego le digo, me pone los emoticonos y los gastas. Y me ahorro mucho tiempo, porque me pone los emoticonos. ¿Sabéis el tiempo que yo tardo cuando tengo que ver el emoticono? Primero que es súper incómodo poner los emoticonos, porque yo utilizo Hotsuite, entonces tengo que ver, pincho dos veces, salen los emoticonos, tengo que ir para abajo. Entonces, ¿desde qué he descubierto que hace eso? Todos los días lo uso para eso y digo, ostras, es que es tan útil y ni miro los emoticonos. Es que no me importa ni los emoticonos que pone, me da lo mismo que sean porque nadie los mira. Lo que pasa es que a tener ahí unos colorites. Entonces, realmente, si tú, como empresa, ves que te facilita la vida, o sea, yo tengo un hermano que es empresario, pero que tiene una empresa chiquitita, y claro, como me tiene mi cohermana, le hablo de todas estas cosas, y es que utiliza ChatGPT muy bien, porque es claro, como es, sabes, tiene conocimiento, y es tan importante eso que dice, no, lo que tú le pides a la inteligencia artificial, pero de verdad, o sea, está claro que nos van a ayudar, es que está claro que la inteligencia artificial va a estar aquí, y de alguna manera, lo que comentaban antes de la regulación, todo eso y tal, aunque bueno, yo, por ejemplo, fijaros, me he planteado muy bien esto de la moratoria, ¿no? Entonces, estoy cambiando temas, o sea, yéndome a lo de antes, pero lo de la moratoria. No te preocupes. Fijaros lo que yo he pensado. A ver, venga, tenemos que buscar una solución. O sea, de repente llegan unos y dicen, oye, vamos a parar seis meses. Bueno, seis meses, en realidad, dices, bueno, entre no parar y parar seis meses es un poco lo mismo, pero bueno, es el gesto, seis meses, vale. Pero porque hay algo que preocupa, porque todo esto que dices, que tú tienes información confidencial, que tal, bueno, ¿no sería una solución auditar a OpenAI? Me parece una solución, ¿no? O sea, busquemos soluciones a los problemas. La regulación no llega, lo has dicho tú, llega tarde. La regulación llega tarde. Además, es que aunque llegue, da lo mismo dos señores, o dos señoras, perdón, en un garaje, van a estar haciendo algo nuevo. Entonces, sí que hay maneras, sí que hay maneras. O sea, estoy segura de que hay maneras auditando, que las grandes consultoras auditen a este tipo de compañías, ¿sabes? Y que eso de una manera, si tú no tienes miedo de hacer mal las cosas, pues que no te vas a dejar auditar. Ahora, si tú no te dejas auditar, entonces está claro que algo escondes. Pero ese tipo de soluciones las veo. Y en el caso de las empresas que están como más reacias a embarcarse, ¿crees que el hecho de que existan tantas empresas como muchas de las que estamos aquí, que nos dedicamos justamente a eso, les podemos echar una mano que realmente, porque muchos dicen, no, ya lo hago yo aquí interno, en casita, para que no descubran mis problemas o lo que tengo aquí oculto, o mis debilidades, o se la cuentes a la competencia, yo qué sé. A ver, esto es otro tema también, que yo le doy muchas vueltas, porque también lo veo que está ahí, que es, el que vende yogures, el que vendía yogures, ahora resulta que tiene, que vende yogures, desarrollar algoritmo de inteligencia artificial, saber todo del mundo digital, hacer las campañas, medir el performance. O sea, en el fondo digo, ¿qué está pasando? Y es verdad, os lo digo en serio, esto es así. O sea, yo lo veo y digo, nos estamos volviendo locos. Literalmente, nos estamos volviendo locos. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos quieren tener el valor dentro de la casa. Y ahora mismo la inteligencia artificial. O sea, tú no puedes depender de un tercero en lo que es el pilar de tu compañía, que es la inteligencia artificial, o los datos. ¿Por qué todas las empresas ahora, la parte digital, las agencias digitales están sufriendo esto? Muchas empresas no quieren que el dato salga de sus herramientas, de sus plataformas. Y esto implica serios problemas. Entonces, pero por otra parte dices, ¿a dónde vamos? O sea, al final, ¿qué vamos? ¿Como a macroempresas o superempresas, que sean como ecosistemas pequeños, donde tengan todo? Pues a lo mejor vamos hacia eso, ¿eh? Ahí perderían la competitividad todas aquellas empresas pequeñas, medianas, más especializadas, que pueden dar un servicio más a medida. Se quedarían fuera. No, no, no. Keiru no se va a quedar fuera. Keiru. No hablo por nosotros, hablo por los pequeños retailers, los pequeños fabricantes, aquellos que están entrando en este mundo y que no se plantean ni siquiera. Pero te voy a dar una cosa. Mira, cuando yo fundé Conento, yo iba a las empresas, Conento era una empresa de matemática aplicada, yo iba a las empresas, les contaba las cosas, les contaba, ¡ah, qué fantástico! Y luego pasaron unos años y yo ahora, por ejemplo, cuando voy a las empresas, es que ya tienen eso las empresas dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer empresas como la tuya? Pues estar ahí para ayudar. Estar ahí para ayudar. Pero también respetando que muchas de esas empresas hay muchas cosas que ya tienen. O sea, hay que ver un poco por dónde la lagartijilla se va a salvar. Pero sí que tú lo vivirás, ¿no? Lo vivirás en ti. Es que hay de todo. Hay las empresas que están gastando, invirtiendo mucho y que nos abren puertas a la imaginación, creatividad para plantearnos nuevos casos de uso con inteligencia artificial. Y el problema está más bien en cuando los llevan a producción, que no está tan fácil que esa productivización de esos modelos de predicción e inteligencia artificial realmente estén dentro de su ciclo de vida como empresa, ¿no? Están los datos, crearon los algoritmos, pero luego realmente no los usan de manera inteligente y esa es otra manera de ayudarles. Pero están aquellas que tienen terror, que ellos, mi excelsito y mi cálculo. Y ahora un poco como evangelizar, ¿no? De que el que no cambie va a tener problemas. Por último, quería tocar un tema que creo que es el centro de este evento, que somos las mujeres, ¿no? Creo que para todos es un orgullo saber que una de las mayores referentes de inteligencia artificial, de data science en España eres tú, que es una mujer que más haca a ti. No, es una realidad. Mira, tu divulgación ayuda muchísimo en general a todos los niveles, ¿no? A gente que está en la universidad estudiando, a empresas, eres asesora de muchas empresas, con lo cual eso es un valor, es una motivación para las jóvenes, para las niñas que creen en las influencers, ¿no? ¿Quieren ser influencers? Pues tenemos un influencer de datos. Eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo ves el papel de la mujer? Que es algo que hemos ido tocando y hablando en diferentes charlas en nuestro nuevo mundo con la inteligencia artificial como parte de nuestras vidas. Bueno, muchas de vosotras sabéis que yo siempre he sido mujer desde que nací y nunca he sentido ninguna cosa así por ser mujer, porque yo siempre he hecho bien las cosas y he creado mi propia empresa, hasta que llegué a trabajar a Deloitte. Entonces, un lugar, de verdad, una empresa para la que siento muchísimo respeto, pero llena de socios hombres. Yo llegué y era social. Y entonces ahí me di cuenta del problema. Y entonces hice un post en LinkedIn del tipo de post que hago yo que dije, si nosotros fuéramos un grupo de chavales y chavalas y fueran 20 chavales y dos chavalas, oye, venga, vamos a jugar, ¿a qué jugaríamos? Al fútbol. ¿Qué pasa en las empresas? Eso. O sea, ¿qué pienso yo? Yo pienso que nosotras somos distintas de los hombres. Creo que el feminismo empezó como empezó, no lo critico, pero creo que el enfoque de ser iguales en realidad se nos ha dado la vuelta y ahora se nos ha puesto como enemigos. O sea, yo creo que la clave es que porque somos diferentes y pensamos de manera diferente, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, que pensamos en muchas cosas de manera diferente, tenemos un liderazgo diferente, una manera de hacer las cosas diferente, es necesario tener el 50-50, ¿por qué? Porque 50 más 50 suma más que 100, o sea, lo tengo claro. Si yo tengo en mi equipo tres hombres y tres mujeres, voy a sacar una información más rica que si tengo seis chicos o seis mujeres. Entonces, para mí el hecho de la equidad se ha vuelto algo muy importante para mí, muy importante. Y entonces, como todo, siempre intento pensar, como decía Maite, o sea, si tú te vas para atrás a ver en el fondo hacia dónde vamos, llegas al colegio. Y nosotros ya, y a mí se me hace bola porque no veo solución. O sea, yo muchas veces digo, jolín, ¿qué podríamos hacer? Y no veo solución. O sea, no sé dónde está el problema, que lo decía Maite. No saben si es un sesgo o si es un problema o si es así. Pero lo que está claro es que viene de ahí. Viene de ahí, de infantil, igual que las matemáticas. Lo mismo. El tema de que a los niños no les gustan las matemáticas viene de infantil. ¿Por qué? Porque ¿quién estudia para ser profesor de primaria, pedagogía? ¿Sabéis cuántas asignaturas de pedagogía hay de matemáticas? En los cuatro años de pedagogía, una. Y creo que encima es voluntaria. Entonces, si las maestras de nuestros niños en infantil, es personas que no les gustaban las matemáticas, por eso hicieron pedagogía, porque evidentemente eso está ahí. De la misma manera lo otro. Entonces, sinceramente creo que es difícil arreglarlo. Por eso, para mí, la clave ahora mismo es, como decía Berta, que no sé dónde está, 50-50. 50-50. Y me ha encantado lo que ha dicho Karma. De una nueva ley que va a forzar 40% de los directivos mujeres. Y os lo digo, ni afán de competitividad, ni de… No, 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 un mundo mejor. Sencillamente, un mundo mejor. Con la parte masculina y la parte femenina. Sumándonos, lo tengo súper claro esto. Es que definitivamente nosotros tenemos un enfoque, aunque nos quieran poner que somos todos iguales, somos iguales en capacidades. En capacidades de poder dirigir, de poder, de hecho, soy directora general de una empresa en un mundo supuestamente muy masculinizado. Y en la empresa existen muchísimas mujeres en puestos de dirección. ¿Por qué? Porque se les brinda la posibilidad, porque desde la dirección se les brinda. En las empresas que solo están dirigidas por hombres, cuesta más brindar las oportunidades, por lo que decías, del partido de fútbol. Es que es la vida real y en las empresas, de sectores muy anclados al pasado, menos tecnológicos o menos tecnificados, todavía existe esa creencia de que los hombres toman como mejor decisiones que las mujeres, son los decision makers que realmente importan. Estoy totalmente de acuerdo que hay que ir a los colegios, hay que generar referentes. No podemos cambiar de la noche a la mañana que la mayoría de profesores sean mujeres infantil, en primaria, porque es una realidad que ya tienen que pasar años para que esto pueda cambiar, pero también está por parte de todo fomentar, desde los niveles más bajos, esas vocaciones en las niñas, que no es solo cuidar, que podemos hacer otras cosas, que podemos dirigir, que podemos ir al espacio, que podemos crear algoritmos que están en nuestras manos, que tenemos la misma capacidad. Sí, y por ejemplo, fijaros, hoy con Karma he aprendido una cosa, es curioso, pero es que importante es escuchar a los demás, ¿no? O sea, yo no estaba muy convencida con eso del permiso paternal de los hombres, porque como yo soy de empresaria y sé lo que cuesta cada euro que te gastas, pues claro, yo decía, jolín, encima ahora ya con la baja maternal, digo ahora encima la baja paternal, que tampoco la veía como muy útil, porque digo, tampoco es que, sabes, o sea, conozco muchos casos y tal, y bueno, no es lo mismo, te quiero decir, no es lo mismo, pero ella ha dado con la clave, o sea, ella ha dicho, fíjate qué inteligencia, no, así he dicho, no, lo hemos hecho para que no sea una excusa a la hora de contratar, porque es verdad, o sea, yo os lo digo en serio, o sea, en general, no porque, o sea, porque al final los empresarios y muchas veces, o los hombres empresarios, van a la practicidad, por eso nosotras tenemos que estar ahí, porque nosotras, no sé quién hablaba de la felicidad, pero nosotras siempre miramos esa parte más de corazón, entonces, pero ellos van a lo práctico, a los números, o sea, si yo tengo 10 señores que no me van a poner ningún problema y que no me lo ponen, no pienso más allá, o sea, pienso, y si nosotras no, nosotras no, nosotras pensamos en que tiene que ser feliz la persona que trabaja en mi trabajo, las mamás tienen que tener sus años, que no solamente son 6 meses, no sirve para nada, yo tenía, cuando yo tenía mi empresa, me acuerdo de una amiga, una niña de mi empresa, que un día vino, después de la baja estaba un mes, dos meses conmigo, entonces me dijo, Maca, ya no sé pensar, así me dijo, no sé pensar, y entonces yo le dije, pero ¿cómo no vas a saber pensar? ¿Cuántas horas estás durmiendo al día? Tres seguidas, una, ¿cómo vas a pensar? Y eso no dura 6 meses, entonces hay muchas cosas todavía que hay que, sabes, que hay que solucionar. Quizás la inteligencia artificial nos ha hecho una manita. Te lo aseguro que nos la va a pensar, eso pensaba yo también, digo, pues la inteligencia artificial, por ejemplo, en los temas de la regulación, la propia inteligencia artificial, es más fácil casi que decir, regúlame esto tú, que no tienes sesgo, ¿sabes? Yo te voy a entrenar para que tú me digas si esto está bien hecho o si tienes sesgo, ¿sabes? La otra inteligencia artificial, creo que nos va a ayudar en eso también mucho a la hora de regular. Así que nuestro papel más importante que nunca... El papel más importante del ser humano es amar. Total. Y ser felices. Amar. Ser felices. El trabajo nos ayuda. Claro. Pero mucho trabajo no nos ayuda. Pues Maka, ha sido un placer esta conversación contigo. La hemos liado parda porque no hemos hablado lo que veníamos a hablar, pero me ha encantado. Sabía yo por eso. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!